Yo creo que esta posibilidad que teníamos de generar esos partidos, que se vio trunca porque la participación en los diferentes torneos no nos permitió acordar la fecha, pero ya habíamos acordado en principio la fecha, se llega a esta instancia en la cual, por compromisos oficiales, se producen estos dos encuentros que van a permitir en esta tercera etapa que uno de los dos continúe hacia la cuarta etapa y ojalá siga hacia adelante en la Copa Santa Fe. Destacar la importancia de la decisión del Gobierno de la provincia y de todos quienes han participado, lo hago en nombre de Pablo Farina, que es extensivo al Gobernador, por haber tenido esta idea que junto con otras personas de la actividad privada han generado con la Copa Santa Fe. A su vez, después, destacar la actividad de los diferentes clubes, en este caso los nuestros, que han tenido actuaciones descollantes el año pasado. Después de muchos años, los dos se han consagrado campeones en su perspectiva líder. Y que esta oportunidad nos permita, aquí en nuestra ciudad, llevar adelante estos dos encuentros, es personalmente para mí y ojalá que sea para toda la comunidad un motivo de orgullo. Miren, tener esto, el escudo de los dos clubes de nuestra comunidad central y argentino, argentino y central, arriba el logo de la Federación Santa Fecina de Fútbol y del Gobierno de Santa Fe y abajo, el logo de nuestro Gobierno de San Carlos Centro, para nosotros es satisfactorio, porque muestra que, en realidad, cuando se trabaja en forma conjunta en diferentes aspectos, en este caso, en el deportivo, en el social, se pueden lograr cosas importantes. Ojalá que la comunidad viva esto con toda la intensidad que significa una justa deportiva, que dentro de la cancha los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de todo esto, quienes están en la raya, cuerpos técnicos, también pongan de sí la mayor voluntad para que esto sea de la mejor manera posible. Nosotros, con la anuencia de quienes son los organizadores, vamos a poner desde el Gobierno de la Ciudad de San Carlos Centro en juego dos copas. Una es la Copa Amistad y la otra es la Copa Confraternidad. La primera se disputará en el primer partido, la segunda se disputará en el segundo partido. En el primer partido, en el primer partido, Copa Amistad, en caso de empate, será entregada al visitante. Y, obviamente, la Copa Confraternidad en el segundo partido, a quien sigan en la carrera en la Copa Santa Fe para la cuarta fase. Gracias por compartir. Gracias al Gobierno de Santa Fe. Gracias a la Federación. Gracias a todos los que han trabajado para que esto sea posible. Y quiero que los sancarlinos seamos protagonistas de esto y que también podamos mostrar hacia afuera que tenemos el orgullo de poder jugar un clásico en paz, en armonía y con fraternidad y con todos los ingredientes que puede dejar al resultado posterior. Pero todos formamos parte de esta comunidad. Vamos a seguir viviendo en esta comunidad y ojalá que este desafío nos permita crecer aún más. Gracias. Y esta Copa, después de esta tercera llave, nos lleva a un momento muy especial. A ese momento donde empiezan a aparecer los equipos de primera. Y aquí en San Carlos ya sabemos que con el ganador de esa etapa, de la tercera etapa, va a venir a jugar con sus jugadores profesionales, con su equipo de primera. Van a tener la gran posibilidad, como ciudad también, de recibir, a un equipo de primera emisión. Así como lo va a hacer muy posiblemente Rafael Lozano Jorge con Unión, o la Liga Cañadense con Núl Sol Bois, y después también la Totorense o la San Lorenzina con Central. Bueno, tener esas posibilidades de recibir un grande también va a ser parte de la continuación de esta fiesta. Y el gobernador y Pablo nos pidieron al principio de año que redoblemos la apuesta de nosotros de la Copa Santa Fe, que no nos quedemos solamente con la posibilidad de tener esta Copa que va creciendo, que lleva cuatro años, que cada vez se transforma en algo muy muy grande. Y nos pidió que pongamos en juego por primera vez la Copa Santa Fe de fútbol femenino. Y esto va a ir creciendo y está creciendo. Ya se fueron dos etapas. Se fue una etapa en el centro norte de la provincia, en realidad. La etapa era centro norte en nombre, pero jugamos bien en el norte. Como en Villa Ocampo, donde clasificaron Unión y Santa Rosa. O sea, ayer terminamos la etapa centro-sur, que se jugó en Cañada de Gómez, donde clasificó Central, Rosario Central, y la selección de Cañada de Gómez. Y el segundo fin de semana de junio van a estar jugando las finales en la ciudad de Santa Fe. Así que agradecerle al gobierno, a nuestro gobernador, a Miguel Lifchi, a todos los que siempre nos acompañan, a los sponsors, la posibilidad de tener esta gran copa que ha crecido, se ha ido metiendo cada vez más en el cronograma deportivo de la provincia. Hoy están todos los deportes mayoritarios realizándola. Así que aprovechenla. Yo siempre dejo un mensaje. Sobre todo porque esta copa, en su inicio, era la posibilidad de que podamos seguir realizando, cuando salió esta idea, los torneos de los juveniles. Gracias a esta organización, a todas estas copas, nosotros tenemos la posibilidad de seguir realizando los torneos de las selecciones juveniles de todas las liga, de las 19 liga que tenemos dentro de la federación. Yo siempre veo este mensaje. En la copa, los jugadores son nuestros, los técnicos son nuestros, los dirigentes son nuestros, los árbitros son nuestros, los periodistas son nuestros y los que se encargan de la seguridad también en todas las liga. Tenemos que cuidarla, tenemos que quererla. Para que esta copa siga creciendo, ese tiene que ser el mensaje. Que no quede ganar un partido, es trabajarla con los dirigentes, con los integrantes, con los participantes de cada uno de los eventos, para que esta copa cada vez sea más grande y a lo mejor lleguemos un poquito más lejos. Ojalá que lo que hablaste con la Chiquitapia sea un poquito más grande que lo que dijo Alex Gardi el día que llegamos a la Copa Argentina, que soñaba ver una final con el campeón de la Copa Santa Fe y de la Copa Argentina se transforme algún día en realidad. Así que bueno, trabajamos para eso, disfrútenlo, lo vamos a estar acompañando y bueno, vamos a dejar algunas tarditas que seguro lo va a decir después el ministro. Así que el sábado próximo y el siguiente, los dos sábados, estaremos jugando, acompañándonos para que la sociedad lo disfruta. Estamos convencidos que en la formación y en la educación que tenemos todos, por un lado está la educación formal, la de las escuelas, pero también todos los que en algún momento de la vida hemos pasado gran parte de nuestro tiempo en los clubes, sabemos que ahí hay otro tipo de formación, formación de valores, una formación de conocimiento de lo que son las relaciones sociales y que para las dificultades que hoy tenemos con los jóvenes, con los adolescentes, seguramente no solo necesitamos fortalecer el sistema educativo, sino también encontrarnos en las instituciones deportivas, volver a tener ese tiempo, esas tardes interminables en los clubes, que hemos pasado mucho de jóvenes o de niños y creemos que es una de las formas que tenemos para resolver alguna de las problemáticas más graves que tenemos, digo, las adicciones, la violencia que nos está atravesando como sociedad y que tanto nos preocupa. Así que apostamos también a que los clubes crezcan y a que los clubes sean fuertes contenedores de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y esta es una oportunidad maravillosa, la Copa Santa Fe, la posibilidad de que todos los clubes que tienen y que trabajan para crecer y para desarrollarse dentro de sus ligas, de las distintas ligas que hay en la provincia, pueden encontrarse en una Copa que en la medida en que van superando cada una de las etapas, se van cruzando con cada vez mejores y mayores posibilidades de tener enfrentamientos deportivos de alta categoría. Por eso en las etapas finales de la Copa participan también los equipos que han logrado entrar en las clasificaciones más importantes de los clubes argentinos, los equipos de primera. Tienen que tener los jugadores de fútbol, el sentido de pertenencia a la institución. Y eso te lo da de mamarlo desde chiquito, te lo da también a aquellos que tienen que enseñar a los chiquitos lo que tienen que defender. Por eso es lindo el clásico, ojalá que lo disfruten, porque es para disfrutarlo. Después, mucho más hoy en día, creo que los resultados van, vienen, uno terminará con bronca después de un clásico, me tocó perder el clásico mal a mí de Unión Colón, pero me gustaba jugarlo, era lo más lindo que hay. Así que lo que le puedo decir es que lo disfruté. Y esta división que tiene acá, me gustaría que, si puede ser organizador de Nacé Carlitos, antes que termine tendría que sacarse una foto, los dos entrelazados acá en el medio. Porque acá están sentados una punta y el otro, y no tendría que estar sentados, porque todos son compañeros, todos son jugadores de fútbol. Después en la cancha cada uno defiende lo que defiende. Pero sería lindo después que se entrelacen todo acá en el medio con una foto general y sería un ejemplo y algo que demostrar para afuera. Que el fútbol es competencia dentro de la cancha. Afuera de la cancha todos son amigos, son de la misma profesión y hay que defenderlo. Disfrútenlo y ojalá suelten para los dos. Gracias. Un fuerte aplauso. Gracias.